¿Dónde queda la tregua, la calma sin haber guerra? ¿Dónde están los ataques de inconsciencia? ¿Dónde está el paraíso de las sábanas desdobladas? ¿Dónde estabas tú cuando hacías falta? ¿Dónde está el lugar donde el sol brilla bajo la tormenta? E ilumina las gotas de lluvia que caen sobre mi cabeza A ver, me sigues mis ideas para que todos menos yo las vea ¿Y dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi sitio? ¿Dónde pueda ser yo mismo? ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde lo puedo encontrar? No sé si lo he perdido o si no me encuentro yo ¿Dónde está la erupción de la moralidad? Para ver esta contradicción como algo normal Que sin el odio no existe la paz y la tristeza No hay felicidad donde puedo encontrar la paz ¿Y dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi sitio? ¿Dónde pueda ser yo mismo? ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde lo puedo encontrar? No sé si lo he perdido o si no me encuentro yo ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi sitio? ¿Dónde pueda ser yo mismo? ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde lo puedo encontrar? No sé si lo he perdido o si no me encuentro yo ¡Ah, ah, eh, 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 Gracias.